¿Qué es el proyecto de este estandarte? Estamos con el proyecto de este estandarte que surgió un poco de talleres que estuvimos haciendo y que luego vamos a ver de simbólica. Esto está referido a la marcha mundial, de la cual todos sabemos. Sabemos también que hay un montón de iniciativas que están en el mar. Esto sumaría una iniciativa más. En la marcha va a haber muchas banderas, insignias de distinto tipo, pancartas, que van a ser como identificatorias de algo. Estos estandartes no cumplen esa función. Son, más bien, diría yo, testimonios de una experiencia interna de la no violencia. Testimonios gráficos, de algún modo, que hemos armado traduciendo esa experiencia significativa para uno en forma gráfica. ¿Cómo se realizan esos estandartes? ¿Cómo se llega a esas producciones gráficas? Tenemos unos videos que hemos llamado de simbólica 1, 2 y 3, que están en el mismo sitio que están viendo esto. Bien, estamos en la parte del armado del equipo. Para llevar adelante este proyecto, los que se suman, es muy importante que configuren por lo menos tres funciones. Como mínimo necesitamos tres personas. Una persona que haga de promotor, que impulse la cosa, que estimule a otros para llevar adelante el trabajo. Otro que sea un poco ducho en la cuestión esta del diseño digital para ayudar a pasar los borradores que se arman en los talleres a un lenguaje digital para luego imprimir. Y también otra función importante, que es la del enlace, que es la que va a hacer que a través de Internet se conecte a través de un blog o de un link con otros armando una especie de red encima para impulsar todo el trabajo. Esta es una parte más práctica. Estamos con el tema de los materiales. Esto es una loneta de las que se utilizan para hacer ploteos y demás en cualquier casa de doramos. Acá ploteamos ya el dibujo y le pusimos a esta tela unas presillas de manera de darle más carácter de estandarte. Esto tiene una proporción de dos cuadrados. Esto es 40 por 80, pero para que tengamos una idea de cómo es la proporción de esto. ¿Ok? Para sujetar utilizamos estos caños de luz que se pueden conseguir en cualquier ferretería y también estos elementos que son elementos que por lo general se utilizan para conectar mangueras o cosas por el estilo. Esto lo podemos implementar muy fácil, pasándolo por la presilla, pasándolo por acá también para que quede una cosa sujetada firme. Y poniéndolo así podemos usar también un elemento más largo, por lo general de un metro está bien y colocarlo justamente en la T para que nos quede el estandarte completo y fácil. Fácil digo yo porque nos va a servir para desarmar y transportarse de ningún tipo de problema. Ese es el asunto práctico que queríamos acotar. Gracias.